Alfonso García, prácticamente regala el carnet. ¿Qué pretende con esta novedosa campaña de socios? Sobre todo la asistencia, asistencia de la afición, que sea realmente el jugador número 12, tiene que ir con la camiseta puesta porque es un carnet especial de abonados jugadores número 12, como yo estoy diciendo, y tener el respaldo cada domingo en el Rubiar y bueno, que al final la afición cada vez se vaya enganchando más al equipo y esto acaba de iniciar, vamos a ver dónde somos capaces de llegar. ¿Cuál es el objetivo de socios? ¿Cuántos pretende tener? Yo he comprado 3.000 camisetas, si son 3.000, pues 3.000 abonados tendríamos. Y en las camisetas, hablando de las camisetas, un guiño también a lo que es el municipio, sobre todo a ese rincón de los casucos. Sí, porque incluso la publicidad de la campaña de abonados ya se ve también en el logotipo, en el tema de ese mosaico, igual que la propia camiseta también lo lleva. Alfonso García, ilusionado me imagino con el regreso del equipo a la segunda red. Sí, bueno, tenemos que ir andando pasos, nos quedan todavía varios, para mi objetivo final, pero siempre de aquí, ahí, perdaño a perdaño y, como suele decir, partido a partido, porque la competición se hace muy larga, muy exigente, siempre dentro de la competición tiene momentos buenos, momentos regulares, momentos malos, que tengamos momentos más buenos que malos y al final a ver si podemos estar arriba y conseguir el objetivo, que es estar arriba. Luego si ascendemos, pues sería fantástico, pero es que va a ser mucho equipo bueno en la categoría. Se ha aprendido de la última temporada, ya no se marca un objetivo, sino simplemente estar arriba. Bueno, si es que decir va a ascender, es una tontería, porque si fuera por ilusión, por ganas, ah, pues yo, se me dice, ¿quiere ascender o no quiero ascender? Bueno, yo quiero ascender, pero es esa realista de que hay mucho buen equipo que también quiere ascender, ¿no? ¿Qué le pide a Pedro Reverte? ¿Qué equipo quiere que le haga? Un equipo que compita, Pedro sabe, tiene mucho conocimiento del fútbol, de muchos equipos que ha estado, y sabemos que en esta categoría tiene que ser un equipo muy contundente. Estamos viendo, mira, yo, el último ejemplo lo hemos visto, lo hemos comentado yo, en el regletivo de Huelva, en el periodo de ascenso, en el regletivo no ha sido capaz de marcar un gol, pero tampoco ha recibido, y cuatro partidos a cero, y ha ascendido porque se quedó el segundo clasificado en la liga regular. Entonces tiene que ser que sean muy contundentes, que probemos a dejar la portería la mayoría de veces a cero, las que se puedan, y siempre dentro del partido tendremos alguna oportunidad, y bueno, los partidos no hay que ganarlos por cinco a cero, ganando unos cero y cero a uno también vale, los tres puntos suman igual. ¿Puedes resumir lo que va a ser la pretemporada? Sí, bueno, la pretemporada empieza entre el día y el once, el tema de la reacción médica, y a partir del doce ya empieza la pretemporada. El veintiuno haremos la presentación oficial del Águila ante la afición, jugará un partido entre ellos de dos tiempos de media hora en el Rubial, y luego ya a partir de ahí pues hay siete partidos ya anunciados, no creo que salga uno más, ninguno más, pues ya está todo, son siete u ocho partidos lo que quería el míster que jugáramos, y todo eso ya está cerrado, ya en la página del Águila se irán dando los detalles del horario, porque ahora mismo está cerrado, pero falta concretar los horarios, que tenemos que verlos con los equipos que nos visitan. ¿Contra qué equipos? Porque el memorial de Alfonso García sí ha mencionado que viene el Cartagena, un partido interesante, ¿cuáles son los dos rivales que va a tener ahí la fútbol club en la pretemporada? Lo tengo por aquí, mira, el 26 de julio es el Cartagena, en la memoria de Alfonso Recepata y mi padre, el 9 de agosto el Hércules, el 12 de agosto el Real Murcia, el 15 de agosto el Trofeo Playa Sol con el Lorca, el Dios la Virgen, el 19 de agosto viene el Palo, Caravaca el 23, que vamos a su campo, y el 26 con la anuncia que cerramos ya la pretemporada, en total son siete partidos. Alfonso, un detalle curioso que me he fijado, tanto en el cartel de la campaña de socios, el escudo del Águilas pone Águilas Fútbol Club, el club de fútbol, perdón, no pone Fútbol Club, ¿ya están dando los pasos para la sociedad anónima deportiva? Falta el último requisito, que es el Consejo Superior de Deportes. Pero el Consejo Superior de Deportes, hasta que no hay cuatro equipos para convertirte en sociedad anónima deportiva, el Consejo, que lo decide, no se reúne. No sé cuánto hay ahora. Está el Águila, no sé si hay tres o dos, cuando hay cuatro ya se reúnen. Si es cierto, cada verano no creo que se reúnen. Entonces, a partir de septiembre, cuánto hay, y si puede ser septiembre, puede ser octubre, puede ser noviembre, pero esperemos que antes de terminar la temporada, esta próxima, que lo tengamos. Porque es que es requisito imprescindible el crecimiento del club, para hacer empleaciones de capital, para todo, para arreglar el estadio, para que el club siga creciendo, que sea social anónima deportiva, porque ahí va inyectando capital social, porque de otra manera no tiene otros recursos de entrada de dinero. ¿Nos podemos acostumbrar ya a recuperar el escudo del Águila Club de Fútbol? Yo de posibilidad lo he puesto. Es decir, ¿por qué? Porque en cualquier momento lo vamos a tener, y entonces no puedo empezar ahora a hablar aquí. Entonces ya, nosotros lo hemos puesto ya, Águila Club de Fútbol.